Para el resto de la semana es probable que se mantengan las temperaturas templadas de 14 a 16 grados centígrados, sin embargo sí se prevé que las rachas de vientos y la probabilidad de que caigan lluvias aumente. Así lo dio a conocer Francisco Ramírez, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil en Querétaro. Se puede esperar que para el día miércoles se incrementen un poco las rachas de viento por la tarde hasta 30 kilómetros por hora y así hasta el día domingo, prácticamente después del miércoles, se incrementan de hecho jueves, viernes, sábado y domingo 50% de probabilidad de que ocurra la precipitación de lluvias. Al ser cuestionado respecto a las recomendaciones hechas hacia la dependencia que preside por parte de la Defensoría Estatal de Derechos Humanos por los Hechos del 5 de marzo en el Estadio Corregidora, mencionó que se estará al pendiente de lo que las autoridades expresen, del mismo modo cómo se mantendrán a la expectativa de lo que dicten las autoridades sanitarias respecto al posible reacomodo de medidas por la contingencia sanitaria y el avance de contagios de COVID-19. Para Noticias RTQ, Aurora Vizca y Norruiz y Juan José Licea.